Se muere por una niña Se muere por una niña ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Su pelo, color de vida El mío ceniza, el mío ceniza Que no diera por tenerme Nadie lo entiende, nadie lo entiende Que sea su sueño verme No lo comprende, no lo comprende Que diga morir sin verme ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mi joven que dio mis veces Mira qué suerte, mira qué suerte Se muere por una niña Oh qué alegría, oh qué alegría Su pelo, color de vida El mío ceniza, el mío ceniza Que no diera por tenerme Nadie lo entiende, nadie lo entiende Que sea su sueño verme No lo comprende, no lo comprende Que diga morir sin verme ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mi joven que dio mil veces Mira qué suerte, mira qué suerte Se muere por una niña Se muere por una niña Oh qué alegría, oh qué alegría Y vemos este tema, se llama Se muere por una niña Linda María, ahorita le complacemos, claro ¿Qué te parece?